Mientras más tiempo vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud en la vida. La actitud, para mí, es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, la educación, la plata, las circunstancias, los fracasos, los logros, lo que las demás personas piensen, digan o hagan. Es más importante que la apariencia, ser dotado o ser hábil. Puede crear o derrumbar una empresa, una iglesia, un hogar. Lo remarcable es que todos los días tenemos una opción con respecto a la actitud que tomamos cada día. No podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar el hecho de que las personas vayan a actuar de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es jugar en la única cuerda que tenemos, y eso es nuestra actitud. Yo estoy convencido de que la vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo reacciono ante ello. Y así es con todos. Nosotros estamos a cargo de nuestra actitud.